Ya se encuentra con nosotros en el estudio Adriana Rodríguez Larios, candidata del Partido Verde Ecologista de México a diputada local por el Distrito 4, quien viene a platicarnos precisamente sobre sus propuestas de campaña. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, ¿Bien? ¿Y tú? Bien, también. Muchas gracias por la invitación. Pues creo que es el momento, ¿no? Decir a la gente por qué votar por ti en algún momento o votar por tu planilla. ¿Cuáles son tus propuestas? Pues mira, primero te voy a decir que es tiempo de los jóvenes, es tiempo de que nos den la oportunidad porque también tenemos que intervenir en la toma de decisiones de nuestro país. Creo que ya es tiempo de que también las mujeres estemos ahí. Y pues bueno, todas mis propuestas, bueno, las propuestas que hemos estado trabajando con el partido y también con el equipo que ya desde hace tiempo hemos estado en campo. Como sabes, estuve trabajando en el Instituto Jaliciencia de las Mujeres. Estaba a cargo del programa de Proma Joven, de embarazo para madres adolescentes. Y pues esto, esta propuesta también aporta a la Agenda 2030 de la ONU, que es erradicar el embarazo en niñas y reducir el 50% a los embarazos en adolescentes. ¿Cómo ves el problema en Jalisco? Híjole. Digo, si ya trabajaste ahí, ya las atendiste hasta directamente, ¿no? Sí, las atendía directamente y pues llegaban niñas de 10, 14 años embarazadas, cosa que es muy preocupante. ¿Riesgoso para su salud? Sí, México es el número uno, según el ENAPEA, la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Entonces, pues, es alarmante, uno de cada cinco niñas menores de 19 años están siendo madres. ¿Qué propones para que el servicio de salud sea amigable, se acoja a las leyes, atienda a estas jovencitas, estas niñas que van a ser mamás o que no pueden ser mamás porque pueden perder la vida? ¿Qué propones para cambiar el sistema de salud? Primero es impulsar campañas territoriales, campañas también de comunicación para la prevención porque tenemos que, le apostamos a la prevención, tener educación sexual y reproductiva en las escuelas desde educación básica porque sí le apostamos a la prevención. Es un problema que sí es preocupante y que también puedan tener un plan de, un proyecto de vida, que es lo más importante. Pero cuando llegan al hospital, cuando llegan a los servicios de salud, el doctor te dice yo no te puedo atender porque yo voy en contra de tal situación, ¿no? ¿Cómo hacer para garantizar los derechos de las niñas? Yo creo que sensibilizar primero al sector salud, sector educativo también, para que realmente estos servicios amigables, pues, funcionen de la mejor manera, de la manera más sensible. Hablando de educación, que eso va de la mano, ¿no? ¿Qué propones desde el Legislativo de Jalisco? ¿Qué necesita el Estado? Pues, empezando por eso, educación también en cuestión de violencia de género. Híjole, yo creo que también le tenemos que apostar a desde educación básica para que esos micromachismos y toda esa, la cultura, pues, los mexicanos somos, las y los mexicanos somos machistas, de cierta manera. Entonces, yo le apostaría a también educación en cuestión de género. Habría que pulir los programas educativos, agregar una materia, hacer mayor hincapié en civismo. ¿A qué le apuestas? Pues, a clases de educación sexual y reproductiva, porque creo que desde ahí es un tema transversal, es un tema de salud, es un tema de educación. Le apostaría a eso, le apostaría a perspectiva de género también. Las políticas, hablando de eso, políticas para mujeres, mujeres ya que son jefas de familia, mujeres que trabajan al igual que su pareja, que tienen la misma responsabilidad económica y que a veces dejan el hogar un poco solo, ¿no? ¿Qué hay para el apoyo a las mujeres en general? Ya no tanto las jovencitas, ¿no? Ok, pues, yo creo que incentivar microempresas, que también les ayuden a ellas a generar su propio ingreso, su propia, pues, en lo que puedan ser buenas. Claro, claro. Ustedes como partido siempre han abanderado el tema ecológico. Sí, así es. Pues, también una de las propuestas es crear instituciones, instalaciones públicas que se denominen Concéntrate, en donde la gente pueda llevar sus residuos, como puede ser el Tetra Pak, el PET, los residuos sólidos, y de esta manera se les pueda dar un vale, por así decirlo, en donde también les valga para pagar sus servicios municipales. Entonces, y también los residuos sólidos, como no sé si has escuchado la propuesta nacional, de convertir la basura en energía. Entonces, llevar todos esos residuos sólidos mediante el sistema de termovalorización. Supe de un programa que tuvieron en Aguascalientes, que era precisamente ese. Tú llevabas basura que se pudiera reciclar y te daban algún registro de lo que habías aportado, y al momento de pagar predial, algo que es inmediato y que lo resentimos en el bolsillo, inmediatamente llegaba ese descuento por haber aportado a... ¿Sería algo similar? ¿Motivar a la gente que a cambio de llevar esta basura? Sí, y también eso es concientización y sensibilización, y también le apostamos, por ejemplo, a que no exista, más bien, que ya no esté el uso excesivo de bolsas de plástico y que los popotes, pues, desaparezcan. Se ha hecho el esfuerzo, pero no, ¿verdad? Pero no, entonces apostarle también a eso, a ese sector que yo sé que también, pues, están empresarios de por medio, y creo que esa es la traba más grande, pero, pues, es apostarle a eso. Empezar a utilizar otro tipo de materias primas. Sí, así es, biodegradables. Tenemos problemas con el abasto de agua en zona metropolitana de Guadalajara, aquí es donde se concentra el mayor número de habitantes de todo el estado de Jalisco, ¿cómo garantizarles a través de la legislatura que van a tener agua? No solamente tenerla, sino tenerla de calidad. Claro, pues, primero tenemos el problema del río Santiago, que también eso nos afecta directamente en cuestión del agua. Entonces, pues, yo también le apuesto a la educación, a que también existan campañas de ser conscientes de cómo estamos ahora, no solo en México, en todo el mundo, en cuestión del agua. Al manejo del agua. Tenemos muchas instituciones, con muchos programas, que han salido año con año. ¿Ustedes le apuestan a perfeccionar eso, que ya se tiene un avance, o crees que es borrón y cuenta nueva volver a iniciar con un nuevo Jalisco? Yo creo que tenemos que dar seguimiento a las buenas políticas públicas y, pues, también innovarnos, ¿no? ¿Qué le hace falta? ¿En qué aspecto quisieras innovar o tendríamos que innovar? Yo creo que en cuestión, por ejemplo, el transporte público, creo que... Que ahí es un pendiente que parece que se va a ir al siguiente gobierno, sin duda. Lamentablemente. Ya el tiempo se está acabando y no va a concluir. Así es. Hay una responsabilidad legislativa, tendrá que pulir un poquito más esto. Claro. El administrar las unidades. Te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros, por platicar sobre tus propuestas. ¿Dónde te puede la gente localizar para que se puedan comunicar de manera directa? ¿Lo están haciendo aprovechando las redes? Porque eso es lo que está de moda ahora con las campañas políticas, ¿no? Es Adriana Rodríguez Larios en Facebook y Adriana RDZ en Twitter y en Instagram. Adriana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias y aquí es tu casa. Gracias. 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 Gracias.